Bueno, pues súper agradecido, sobre todo en nombre de los voluntarios y de los voluntarios que también son de la organización. Siento mi voz. Anoche estuve cantando en la cena. Cosas del directo. Pasad, pasad. Es gratuito. Sí, pero me estoy ayudando a la cámara. Muchas gracias por estar por aquí. Ayer muchas gracias por estar en el contributo. La verdad que estuvo genial. Vimos nevar y casi hacemos un guapu fuera de nieve. Fue genial. Y voy a empezar ya directamente, ¿vale?, para que puedan entrar los compañeros a darle la charla. Hemos empezado en el auditorio. Hemos empezado en el auditorio de José Luis Lozada. En esta webcam lo hemos nombrado, hablando con Etopía, el edificio, que en especial hemos querido poner el nombre del auditorio de José Luis Lozada. Todo el mundo sabe quién era José Luis Lozada y sigue siendo, por supuesto, aunque esté en el otro barrio montando algún wordpress por ahí o en el soporte de Hitler. Pero ya sabéis quién era exactamente. Y esto es especial para nosotros, no por José Luis Lozada, sino sobre todo por los voluntarios. Y esto era algo que yo creo que esta frase define muy bien, de James Harold Doolittle, que es, las personas más felices no son los que más reciben, sino los que más dan. Yo creo que esto define totalmente, no solamente a José Luis Lozada, en paz descanse, sino a todos los voluntarios. Todos los que estamos haciendo esto es por vosotros, para que os llevéis a casa o a vuestras empresas, pues, conocimiento, cultura. Y nada más. Muchas gracias. Vamos a empezar.